¡Suscríbete al canal! Para que despegue y bueno, espero que sea algo impresionante porque... Porque sí, sí, va a ser impresionante, o sea... ¡Vamos por el cofre! ¡Vamos por el cofre! ¡Y no hay cofre! ¿Por qué me aplican esa llave? Lo siento. No, es que en serio, a ver si aquí abajo no tampoco. Ok, bueno, voy a tener que ir por el cofre de la casa porque ya tengo todo un plan maestro hecho a la medida para poder estar frente al cohete cuando despegue. El plan es sencillo, lo que busco es vendas, botiquines, ahorita ya una saltadera, esto me puede ayudar. Estoy buscando eso, que la tormenta entre a la cueva para que toda la gente se salga y yo me voy a quedar curándome ahí adentro mientras, pues, todos ya se fueron, escaparon de la tormenta. Yo seguiré ahí adentro curándome y si todo el plan sale bien, estaré frente a frente con el cohete en el momento del despegue, lo cual será absolutamente inédito e impresionante. ¡Aquí tenemos un cofre morro! ¡Oh, sí! Un botiquín, justo lo que necesito. Vamos a cambiar aquí esta escopeta para poder defendernos. La acabo de tirar. ¡Poción! Sí, esto está bien. Mira, vamos a sacar la poción. Vamos a tomarnos la poción. Ok, estamos a 5 minutos. Bueno, 4 minutos, 40 segundos para que arranque el cohete. Vean que ya está sonando la alarma. Lo tengo aquí cronometrado con mi celular. O sea, me metí una partida, cronometré el tiempo cuando llevaba como... Faltaba con media hora. Pero bueno, ya solamente faltan 11 minutos y no se me dio hasta ahora poder estar enfrente. Siempre llega mucha gente y me mataba, ¿no? Pero, bueno, vamos a pelear por ese lugar. Y sí, mira, aquí hay uno. ¡Ok! Se ve que voy a tener que salir de esta, golpes. Uno, ¡pum! Muere. Dispararle. ¡Muerto! Tenemos al primero. Lo bueno de esto y algo que estuve viendo es que la gente no trae escudo. Así que, bueno, ahí ya no hay nadie. ¡No! Vean, al parecer ahí tenemos a uno. Sí, entramos sigilosamente. ¡Muere John Wick! ¡Muere! Y también salió su amigo. ¡Doble baja! Para poder establecernos como únicos candidatos a ver el misil de frente. Se están oyendo unos balazos por acá. Oh, no estoy seguro dónde. Vamos entrando. Y ahí hay, uf. Aquí llegó guerra. ¡Oh! Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¡Mega muere! Última batalla. Este es el último jefe. Tengo que matar a este mega. Si lo mato. ¡Muérese! ¡Sí! ¡Woo! ¡Eso es todo! Voy a poner aquí una barrera. Vamos a... ¿Qué es esto? No puedo... Ok. Dejen destruir esta cosa. La emoción... La emoción de ver el cohete. Lo siento. Bueno, aquí ya voy a estar bien protegido. Ya llegó la tormenta. Exactamente. El plan está... El plan está funcionando. Está funcionando el plan. Así que... Bueno. Voy a abrir aquí una ventanita. Ahí voy a esperar. A ver si no llega algún carroñero por ahí. Ah... ¡No! ¡Hora de fumarnos el cohete! ¡Woo! Y bueno, la alarma ya está densa. Voy a quitar estos estúpidos triángulos. Ah... Bueno, ya faltan 50 segundos. Me voy a curar. Vean. Este es el plan. Me voy a seguir curando. Ahorita tengo 15 vendas. Tengo un botiquín. Quedan 42 segundos. Entonces, por simple lúgica metimétrica... Ah... Tengo un minuto y medio de vida. Así que... Bueno. Vamos a ver. 18, 19. La cuenta regresiva es impresionante. De hecho, ahora me voy a callar para que puedan disfrutar absolutamente el momento. Y bueno, puedan escuchar el sonido de este lanzamiento. Cuando estamos a... ¡Cinco segundos! ¡Dale! ¡Bien! 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 Impresionante Impresionante Magnifique Vean que humadera Ni cuando fumo Ni cuando hago el horno En mi carro Se hace esa humadera Así ¡Wow! Vean todo ese ¡Wow! Y luego están saliendo ¡Truenos! ¡Wow! ¡Wow! No, no Tremendo ¡Brutal! ¡Brutal! Me voy a subir para acá Para que puedan ver Para que puedan ver todo Vean, vean Es increíble ¡Wow! Es absolutamente impresionante Ahorita también Me voy a meter al modo cine Para que puedan ver Todo el despegue del cohete Así desde una perspectiva Como por fuera No se preocupen O sea Voy a sacar buenas tomas Créanme ¿Y solo era eso? ¡Oh! Vean esos láser ¡Oh! 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 Cayó en pisos picados Estoy seguro que Cayó cerca de pisos picados No sé si destruyó la ciudad O algo así Vamos a brincar Es que la nave sigue Flotando O sea Es como Tiene vida propia Wow Esto es increíble Es como estar Contra un jefe final En un juego así ¿No? Es como estar En el último nivel Es impresionante Aparte con la tormenta Le da como este Este drama ¿No? Vean Como está explotando ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Wow! Esto Eso fue absolutamente impresionante No esperaba algo tan épico Me quedé sin palabras Realmente fue Fue muy impresionante Espero que ustedes Lo hayan podido ver en vivo O sea Que hayan visto esto Porque ¡Wow! 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 Me quedé como Un poco pasmado A ver si Me alcanza la vida Pero Bueno Yo me callo Y en el video Voy a poner ahorita Ya las tomas De Pues del cohete ¿No? Así por fuera Me voy a callar Para que puedan Puedan observarlo Con un poco de música Relajada Y bueno ¡Que fumadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!